Como ya les había comentado el día de ayer, hemos tenido unos avances pequeños estos días por ser la semana más complicada en términos de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hay muchas sucursales que habían estado abiertas y ahora han estado cerradas, entonces la logística del reparto se ha hecho aún más lenta, pero hoy justamente estuvimos revisando las cifras y esperamos tener una distribución más rápida. Estamos prácticamente a muy poquita distancia de los números reportados ayer, estamos en ocho mil 434 millones de pesos que equivalen a 337 mil, poco más de 337 mil beneficiarios. ¿De qué se trata de esto? Es un crédito de 25 mil pesos otorgado o seleccionado a beneficiarios que están inscritos en el Censo del Bienestar. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es ¿y por qué sólo a los del Censo del Bienestar? Cuando se levantó el Censo y empezamos el año pasado a diseñar el programa de tandas para el bienestar, nos encontramos, y aquí lo ha señalado el presidente López Obrador, que uno de los programas que más demanda tuvo era precisamente el de los créditos. Entonces, tenemos más de cinco millones de personas que solicitaron o anotaron entre sus preferencias en la encuesta que les levantaron, en el cuestionario que les levantaron, que estaban interesados en obtener un crédito.